Cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, pensamos en dos formas o en dos interpretaciones. Cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, pensamos en dos formas. La primera es el cuerpo físico molido por el pecado. La primera es el cuerpo físico molido por el pecado. Llevando en sí mismo el pecado nuestro para darnos salvación. Que tenemos que tener el pecado en nosotros, pero nos lleva a la salvación. Pero también pensamos en hablar del cuerpo de Cristo en la iglesia. ¿Qué incidencia tiene el hecho de que tú y yo seamos el cuerpo de Cristo en la tierra? Vamos a la carta a los hebreos, capítulo 10, versículos 4 y 5. Hebreos 10, 4 y 5. Escucha esto. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hasta el antiguo pacto, el asunto con Dios se relacionaba a un sacrificio de animales. Pero los sacrificios del antiguo pacto no le perdonaron el pecado a nadie. Pero los sacrificios del antiguo pacto no hicieron santo a nadie. Y los sacrificios del antiguo pacto no llevaron al cielo a nadie. El nombre que se le da a esa acción de sacrificio es expiación. El nombre que se le da a esa acción de sacrificio es llamado... Expiación. ¿Qué es la palabra expiación? Expiación. ¿Qué es expiar? La palabra expiar significa tapar. Cubrir. Como cuando la señora está en la casa. Y sabe que la suegra va a llegar o el pastor a visitarla. Barra, barra rápido. Pero ya sonó el timbre. ¿Qué hacemos con la basura? Levante la carpeta. Métala abajo y ponga encima la carpeta. Queda limpia la casa. Por encima. Pero abajo está el mugre. Abajo está el mugre. La palabra expiar es tapar. Lo que hacía a la obra del antiguo pacto al derramar la sangre de animales era tapar el pecado. Pero esa sangre no perdonó el pecado de nadie. Ellos estaban expiados, es decir, su pecado estaba tapado. Por eso cuando ellos morían no podían ir al cielo ni tenían derecho a la salvación. Solamente que esa sangre de los animales les libraba de la condenación. Entonces el que trabajaba dentro del sacrificio expiatorio. Lo que hacía era hacer un sacrificio para que su pecado fuera esperado. La persona moría. No podía ir al cielo porque su pecado no había sido pagado. Lo mandaban al Hades. Pero en el Hades no lo castigaban. Porque una sangre de animales estaba expiando, tapando su pecado. Entonces Dios en el Hades creó un lugar llamado Seno de Abraham para poner a los que confiaban en la sangre expiatoria. Vemos entonces que los ritos de la sangre del antiguo pacto no solucionaron el problema del pecado del hombre. Y entonces Dios va a solucionar de raíz el problema. Dios quiere abolir la religión y establecer una solución directa al problema del ser humano. Dios quiere solucionar el problema del ser humano. Y entonces Dios decide reemplazar los machos cabríos con su Hijo unigénito. Entonces Dios decidió reemplazar ese sacrificio de animales con su Hijo abogado. En vez de estar derramando sangre de animales cada año. Derramemos la sangre de mi único Hijo para que los perdone para siempre. En vez de estar derramando sangre de animales cada año. Entonces vamos a expiar el sangre de mi Hijo para que pueda cubrir todas las malas. Dice el pasaje de la Carta a los Hebreos que Dios no quiso ofrenda y sacrificio que ellos quisieran dar. Porque ellos terminaron derramando sangre de animales para cubrir aparentemente su pecado. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces Dios decide establecer la solución en su Hijo. Para eso se necesitaba que su Hijo unigénito tuviese un cuerpo, carne y sangre para sacrificarse por todos nosotros. Y por eso era necesario que el Hijo abogado pudiera tener un cuerpo, un alma y sangre. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre para borrar nuestros pecados. Cuando Cristo vino a este mundo, vino tomando cuerpo físico. Dice que le preparó un cuerpo, hay un cuerpo que Dios le preparó a través de la simiente de la Virgen María. El hecho de que Jesús viniese en cuerpo humano legalizaba su venida como alguien que podría pagar. El hecho de que Él pudiera venir en un cuerpo físico que se legalizaría como alguien que podría pagar. Cuando Jesús habló con Nicodemo, Nicodemo le dijo, estoy listo para ir al cielo, ¿qué me falta? Cuando Jesús habló con Nicodemo, Él le dijo, necesito ir a la iglesia, ¿qué me falta? Jesús le dijo, casi nada, mi hijito, solamente nacer de nuevo otra vez. Y Jesús le dijo, bueno, necesitas ser nacido de nuevo. Es decir que para Dios la religión no tiene ningún significado en el problema que el hombre tiene con el pecado. La religión no soluciona el problema del pecado. Y entonces, Jesús le dice a Nicodemo, El que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Y ese nacimiento de agua y Espíritu Pues lo hemos entendido frágilmente como los bautismos, pero es más que eso lo que Jesús está hablando. Para traer el reino a la tierra se requieren dos nacimientos. Para traer ese reino a la tierra, necesitamos dos nacimientos. El nacimiento del agua, que es cuando se rompe la bolsa donde está el bebé, y el líquido homeótico sale para que ese bebé tenga un parto y nazca como un ser humano. Y el segundo nacimiento es del Espíritu. Cuando se entrega a Cristo y recibe la vida espiritual. Es por eso que Jesús cumplió todo el proceso para el nacimiento, primero en el agua y después en el Espíritu. Era un asunto legal, se trataba de legalizar la obra de perdón para la raza humana. Y el creador del universo entonces, aquel que hizo todo por él y para él, se convierte en una pequeña semilla en el vientre de una mujer preparada en raza desde siglos anteriores. Y cumple el proceso y nace. Y vive como un ser humano. Y queda por decirlo así, prisionero en un cuerpo, que le impide actuar como Dios a su propia voluntad. Allí Jesús toma un cuerpo y con ese cuerpo tiene un solo objetivo, pagar el pecado de la raza humana. A través de su cuerpo y físico, Jesús demostró el amor por la raza humana. Y a través de ese sacrificio, a través de su cuerpo, Él demostró el amor por la raza humana. Se identificó con nuestras necesidades, con nuestras incapacidades y con todas las dificultades humanas que podemos tener. Pero lo más maravilloso es que fue capaz de entregar ese cuerpo en sacrificio hasta que le quitaran la vida, con tal de llevarnos a nosotros a la santidad y al perdón eterno. Pero lo más maravilloso es que Él estaba dispuesto a dar a su cuerpo y a su vida para que podamos ser salvados y perdidos. Sí, Cristo muere y después resucita. Él se resucita y después resucita. Y entonces sube al cielo. Él sube y ahora todos estamos redimidos. Él sube y ahora todos estamos redimidos. Pero Jesús necesita continuar su obra en su cuerpo aquí en la tierra. Pero Él necesita continuar su trabajo en su cuerpo aquí en la tierra. Y es allí donde aquellos que aceptamos el sacrificio de Jesús nos convertimos en su cuerpo aquí en este planeta. Y es cuando los que aceptan ese sacrificio, nos convertimos en su cuerpo aquí en la tierra. La iglesia está encargada de demostrar el amor y la vida de Cristo al mundo entero. Lo que Jesús quiere hacer en la tierra ahora, lo va a hacer a través tuyo y mío. Cuando Él subió al Padre, el Padre le dijo algo claro. Diga conmigo, siéntame. Le dijo, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Y le dio el plazo para que esté sentado. Y le dijo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el Padre lo que le está diciendo es, usted no se mueve más, ya usted hizo lo que tenía que hacer. Entonces, el Padre le dice, no vas a mover más, ya has hecho lo que necesitas hacer. Entonces, Él va a rogar al Padre y el Padre envía al Consolador. Y el Espíritu Santo viene entonces a dinamizarnos a nosotros como cuerpo de Jesús. De tal forma que tú y yo ahora somos las manos, los ojos, los pies, la boca de Cristo actuando en la tierra. De tal forma que somos las manos, los pies, y somos el cuerpo de Jesús aquí en la tierra. Todo lo que Jesús tiene por hacer en la tierra, lo va a hacer a través tuyo y a través mío. Los ángeles que le conocen perfectamente a Él quisieran hacer nuestro trabajo, pero no se les permite. Los ángeles que lo conocen muy bien, quieren saber lo que estamos haciendo, pero no se les permite. La razón por la que no se les permite es que los ángeles, además de que no han conocido el pecado. Tampoco pueden relacionarse con nuestra vida humana porque Jesús no murió como ángel, sino como hombre. A ningún ángel jamás lo llamó hijo, dice la carta a los hebreos. Pero nosotros somos los hijos de Dios, los encargados de establecer el reino sobre esta tierra. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no estamos hablando de una institución religiosa. Estamos hablando de la manifestación de Dios en la tierra con su autoridad para implementar el reino. Alguien me preguntó, Pastor, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Ni uno, porque aquí usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted no es miembro de Maranata. Usted es miembro del cuerpo de Cristo en Maranata. Usted le pertenece a Jesús y Jesús lo puso en Maranata. Por eso usted debe entender que su papel es representar a Jesús, no a una iglesia. Es por eso que no hacemos lo que hacen otras iglesias, que es poner a la gente a firmar un comprobante para cuando se van a bautizar, diciendo que se comprometen a diez más. Porque aunque tú eres parte de una institución, tu vida espiritual no depende de ella, sino del Cristo que murió y resucitó. Y es sobre eso que el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy exactamente. ¿Qué implica que yo sea el cuerpo de Cristo en la tierra? Ya no es mi vida ni mis propios sueños. Ahora soy un instrumento del que me ha redimido para vivir su vida en la tierra. Si Jesús necesita amar a alguien, yo soy el canal para que el amor de Jesús llegue. Si Dios necesita salvar a alguien, yo soy el cuerpo de Cristo que lleva salvación. Huyéndole al orgullo religioso, caímos en el abismo de la falsa humildad. Huyéndole al... Es que ella está recibiendo la palabra antes de poder predicar, no te preocupes, siga. Escúchame. Huyéndole al orgullo religioso. Caímos en la falsa humildad religiosa. Nos duele creer y pensar que yo puedo salvar a alguien. Esa sola frase nos golpea. Pensamos que es una herejía decir que yo puedo sanar a alguien. Pero a Dios que es el que nos da la orden, no le importa decirlo. Él nos manda y dice, saná de enfermos. Él nos dice y nos manda a hacer eso. Echar fuera demonios. Así que cuando yo estoy hablando en el nombre de Jesús, es el cuerpo de Cristo el que está actuando, trayendo la verdad del cielo a la gente. Y cuando digo yo, no me refiero a Rubén Quijano como pastor. Estoy hablando de todo el que tiene a Cristo en su corazón. Y no me refiero solo a mí mismo, estoy refiero a todos los que tienen a Cristo en su corazón. Los demonios saben lo que tú cargas y quién tú eres. El demonio sabe lo que tú tienes dentro de ti y quién eres. El problema aquí es que eres tú quien no lo sabe. El problema aquí es que tú no sabes quién eres. Tú te vas a trabajar todos los días con el perfil que tienes de ti mismo humanamente. Y el diablo dice, si este hombre o esta mujer se llega a dar cuenta lo que es en el Espíritu, a mí se me acaba lo que estoy haciendo, dice el diablo. Tú te ves como un cristiano trabajando para subsistir en un lugar. Mientras que el diablo dice, ahí hay un brazo de Jesús. Ahí hay una boca de Jesús. Ahí hay un pie de Jesús. Y todo lo que Jesús va a hacer, lo va a hacer a través tuyo. Tú eres el instrumento. Romanos 12, 4 al 5. Vamos a leer, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los uno de los dos. Para nosotros, tenemos muchos miembros en un cuerpo, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo y individuamente miembros de uno de los otros. Debemos saber entonces que como cuerpo de Cristo en la tierra. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir la vida de Jesús aquí hoy. Te repito, tú y yo somos los instrumentos para que la vida de Cristo siga operando vida aquí en la tierra. Te repito, tú y yo somos los instrumentos para que Jesús pueda manifestar esa vida aquí aquí en la tierra. La iglesia se ha dedicado a predicar doctrinas. A establecer ritos. A hacer instituciones. A hacer instituciones. ¿Saben por qué nos hemos dedicado a hacer eso? Porque no tenemos la vida del resucitado en nosotros. Porque no tenemos la vida del resucitado en nosotros. Preferimos crear un cuerpo institucional que ser el cuerpo vivo de Jesús. Preferimos aprender las doctrinas en las que creemos que creerlas y que esa doctrina nos cambie la vida. Cuando tú entiendas que tú eres la razón de ser de la iglesia humana, entenderás los propósitos de Dios en tu vida. Cuando tú entiendas la importancia de ti en la iglesia aquí, entonces tú entiendas la razón de por qué eres parte de la iglesia. Y escucha esto, qué bueno que tú lo sepas. Jesús constituyó ministerios. Con el objetivo de perfeccionar a los santos. Es decir, que en esto llamado iglesia institucional. Tú eres el objetivo y yo soy el medio. Tú eres lo que Dios quiere hacer y yo soy la herramienta simplemente. ¿Por qué no entendemos eso en la vida práctica de la iglesia? Porque al ser una institución, nuestra autoridad humana se vuelve más importante que el objetivo de Dios que es la gente. Como sabemos que una iglesia asume la realidad de ser el cuerpo de Cristo. Cuando la gente que está allá tiene la vivencia de Cristo, representada en lo que reciben del líder que está aquí. Pero a todos con el corazón religioso nos gusta al revés. Nos gusta tener un superman al frente mientras nosotros nos colgamos de la carreta porque es que el espiritual es él. Y eso que se te hace cómodo. Te roba la delicia y el deleite de ver la obra de Jesús en tu vida y de convertirte a ti en protagonista de los sueños de Dios. Tú y yo somos parte del cuerpo de Jesús aquí en la tierra. A través de tu vida y de la mía, Jesús quiere amar al mundo. No entienda mal los versículos de la Biblia. Algunos estarán pensando, Jesús dijo, no améis al mundo. No amamos las costumbres del mundo. Pero amamos la gente que está en el mundo que es la que Jesús quiere salvar. La iglesia hace al revés. Desprecia a los pecadores y ama las costumbres del mundo. Ay, de dito, así que eso son... Es verdad. A un pecador lo acusamos. Pero seguimos practicando bajo cuerda las cosas que el mundo hace. Cuando la clave es voltear el asunto hacia donde Dios dice. Aborrezcamos lo que el mundo hace. Y amemos los pecadores como Jesús los amó y se entregó por ellos. En los cuales tú y yo somos el primero. Si somos parte del cuerpo de Cristo, hay unas verdades que debemos entender. Si somos parte del cuerpo de Cristo, hay algunas verdades que debemos entender. La primera es que no todos los miembros del cuerpo son iguales. La primera es que no todos los miembros del cuerpo son iguales. No todos los materiales del cuerpo son iguales. No todos los materiales del cuerpo son iguales. No todas las funciones del cuerpo son iguales. No todas las funciones del cuerpo son iguales. Pastor, ¿qué está diciendo usted ahí? Ya le voy a contar. Pastor, ¿qué está diciendo? no todos somos iguales esa uniformidad que quiere tener la religión no es productiva ni es real ante Dios todos somos iguales pero hay una multiforme gracia que nos permite complementarnos a unos y a otros tratar de uniformarlos a todos en asuntos humanos y culturales con asuntos tales como un cristiano viste así, habla así, saluda así no solamente crea una farsa religiosa sino que le robe el sentido de naturalidad a la iglesia ¿qué pasaría si quisiera todo el cuerpo trabajar como ojo? ¿qué pasaría si todo el cuerpo quiera actuar como un ojo? o como pie o como corazón o como corazón o como corazón no, somos un cuerpo no todos somos iguales tratar de igualar a todos en la iglesia es robarle la capacidad de amarnos a pesar de las diferencias la iglesia la iglesia tiene una unidad pero esa unidad no es una unidad uniforme es una unidad compuesta diversa cada uno es diferente en todas las áreas en todas las áreas uno viene con mucha cultura y otro nunca ni aprendió a leer no podemos decirle al culto que es un pecador porque sabe cosas humanas y no podemos tratar de igualarlo con el que no sabe para que el que no sabe no se sienta mal ¿qué necesitamos? entender que cuando vienes al cuerpo tienes el mismo valor que todos pero que tus funciones son diferentes a razón de los propósitos de Dios con cada uno no hay igualdad en los miembros yo sé que eso golpea nuestro concepto religioso pastor todos somos iguales ante Dios pastor ¿en cuanto al valor del ser humano? sí pero hay diversidad de dones y hay diversidad de gracia manifestada ahora una cosa también curiosa es que en el cuerpo no todos los materiales son iguales ¿qué tal la fragilidad que tiene por ejemplo el ojo? contrarresta con lo duro que es un hueso ¿qué pasaría si tuviéramos un ojo de hueso? o sea no tendría la facilidad de moverse y captar todo lo que captar en el hueso de Cristo hay materiales hay materiales blandos y materiales sólidos los blandos que son firmes y otros los blandos le dan capacidad de movimiento y de elasticidad al cuerpo el cuerpo da la capacidad para el cuerpo de movimiento y elasticidad mientras que los sólidos le dan firmeza que haría usted si su columna vertebral estuviera hecha la cartilla porque estuviera hecha del material que está hecho su hígado no hay materiales blandos para funciones diferentes por eso hay unos hermanos en la iglesia que son más fuertes y duros porque sostienen la visión de una forma hay otros que son más débiles y eso nos enseña a tener cuidado con esa parte del cuerpo que son más frágiles cuando el viento levanta polvo ¿qué es lo que tratamos de cubrir? los ojos los ojos y entonces las manos vienen a cubrirnos porque la mano que es más fuerte cubre lo más débil que es el ojo este es un principio que la iglesia debe vivir el hermano débil el que es frágil el que lucha contra una debilidad los más fuertes deben cubrirlo y cuidarlo porque su fortaleza les permite ayudar al débil porque no se trata de que el fuerte se sienta fuerte sino que el cuerpo se sienta completo porque no se trata de que el fuerte se sienta fuerte sino que se sienta fuerte en el cuerpo de Cristo así mismo el que es frágil le ayuda al débil le ayuda al fuerte perdón ¿cómo le ayuda el débil al fuerte? ¿cómo le ayuda el débil al fuerte? para que no pierda la sensibilidad y nunca olvide la misericordia que ha recibido de su Dios y lo más complicado es que no todas las funciones del cuerpo son iguales algunos son como los ojos son visión para el cuerpo otros son boca no porque hablan todo el tiempo y no porque son voz profética de Dios otros son boca no porque hablan siempre hablando sino porque hay esta voz profética de Dios otros son oídos captan todo lo que Dios va a decir fácilmente otros son puro corazón ellos sienten lo que otros no sienten otros son humanos hacen lo que otros no pueden hacer y hacen para otros lo que esos otros no hacen por sí mismos y hasta hay partes del cuerpo que las cubrimos que las cubrimos más que a otras porque esconden la privacidad del cuerpo y ahí espero que no necesite yo plastilina hay partes del cuerpo que las cubrimos porque son porque son las encargadas de trabajar con la podredumbre del cuerpo porque son las encargadas para trabajar en todo esa desgracia y desgracia en nuestro cuerpo pero aunque nos duela el ano también es parte del cuerpo y sin él tendríamos un problema terrible así que ten cuidado con hermanitos que piensas que no valen nada tal vez ellos se están cargando el mugre que tú no tienes encima pero le ayudan al cuerpo a mantenerse fijos en la necesidad de estar puros una pregunta cruel con qué parte del cuerpo te identificas tú no me responda para que me ponga colorada diga conmigo no todos somos iguales pero hay otra verdad que está equiparada con esto de la no igualdad y es que en el cuerpo cada miembro es especial cada miembro es importante en la labor particular que tiene que hacer pero siendo cada uno importante ningún miembro puede actuar independientemente porque crea un caos el que no me entienda lo que le estoy diciendo le invito para que venga aquí me ponga el dedito pequeño aquí en esta tarima que yo se lo quiero saludar y después y después me va a decir quien sintió el dolor si lo sintió el dedo lo sintió todo el cuerpo usted no puede decir estoy feliz el dedo me lo pisaron pero yo no siento nada entonces ese dedo está muerto o tal vez el muerto es usted y el dedo sigue vivo pero aunque somos cada uno diferentes no podemos actuar independientemente usted no se puede dar el lujo de decir voy a dormir con la mano izquierda y con la derecha voy a ir trabajando voy a comerte aquí para arriba para que me sube el pecho y voy a aguantar hambre aquí para abajo para que no me baje la barriga el cuerpo íntegro recibe todo el efecto de sus miembros es por eso que dos conceptos que son bien claros que debe saberlo como parte del cuerpo y eso es lo que usted tiene que saber dos conceptos muy claros diga estas dos palabras igualdad y libertad diga igualdad y libertad la igualdad de pensar que todos tenemos que ser iguales y la libertad para pensar que yo creo así y para mí yo soy así la sociedad actual no entendió el balance de esas dos palabras y en nombre de la igualdad y la libertad acabaron con la ética y la moral porque nos dice la sociedad actual que todos somos iguales suena bonito para hacer poema si quiere pero eso en la realidad es una catástrofe porque tiene que ser igual todo el mundo si no es verdad porque tiene que ganar lo mismo un parásito que no trabaja a un hombre que trabaja con denuero porque hay que darle el mismo respeto a un zángano que maltrata a un niño que a un hombre que lo cuide y protege al que está necesitado en honor a la igualdad los malos se han nivelado con los buenos y no es porque los malos hayan subido sino porque le ha tocado a los malos bajarse para no hacerle daño al sentir interno de los malos al sentido al valor de los malos nos inventaron cuentos como el bullying y con esa tontería nos impidieron que las verdaderas diferencias se manifestaran y el segundo concepto que es la libertad cada uno tiene derecho a escoger ese extremo ha dañado la sociedad había una pareja que salió en la prensa que un día le ponen vestidito de niña al bebé y al otro día de hombre que para que crezca escoja que quiere ser el libre desarrollo de la personalidad algo muy propio para gente que es huérfano desde antes de que se ha dado a luz esos conceptos son desprendidos del concepto original de la Biblia a través de lo que es el cuerpo de Cristo en el cuerpo de Cristo somos iguales en Jesús y hay libertad del pecado pero en el cuerpo de Cristo también hay diversidad y se respeta esa diversidad y aunque hay libertad también estamos sujetos a la ley del Espíritu de gracia y estamos sujetos a la palabra que Dios nos da si tú eres parte del cuerpo de Cristo esas dos verdades en su equilibrio deben afectar tu vida como hago yo para vivir como parte del cuerpo de Cristo en la tierra concéntrate en quien eres tú en el ser independiente en torno a lo que tú eres para Dios tú tienes características que te hacen un ser especial para Dios diseñado y planeado por Dios para hacer un papel específico pero segundo recuerda que la libertad no es tu objetivo tu objetivo es ser esclavo de Cristo es vivir sujetos a Dios amándose uno a otro para poder entender ese papel como parte del cuerpo de Cristo veamos algunos principios rapidito así levante la mano uno uno el primero los miembros del cuerpo de Cristo somos salvos al unirnos a Cristo en su muerte sepultura y resurrección la primera característica de los miembros del cuerpo es que todos somos salvos una persona puede asistir a la iglesia y hasta ayudar en la iglesia pero si no ha tenido un encuentro personal con Jesús y no se ha arrepentido todavía no es parte del cuerpo hay gente que quiere ayudar y colaborar en la iglesia un cuerpo necesita que nadie colabore necesita que los miembros así que lo primero es gente salva gente que se identifica con la muerte de Jesús con la sepultura y la resurrección que significa eso que han muerto a sí mismo a su propio yo que están sepultados de tal forma que no son reaccionarios o reactivos y que viven una nueva vida al estilo del Cristo resucitado mientras no tengas esa identidad con Jesús puedes ser parte de la iglesia nominal pero el cuerpo de Cristo no se beneficiará de nada tuyo segundo los miembros del cuerpo de Cristo segundo dedito así dedito dos los miembros del cuerpo de Cristo seguimos a Cristo no como líder sino como cabeza diga conmigo cabeza no es un líder que está diciendo todos al ataque vamos a salvarlos no él es una cabeza que mueve todo el cuerpo es por eso que tú necesitas estar conectado a la cabeza usted sabe qué pasa si un miembro se desconecta de la cabeza puede estar pegado al cuerpo conocí a un hombre que tenía una mano que no le funcionaba si entonces él tenía la mano pero era curioso el hombre cogía con esta mano y la levantaba la otra y se la ponía aquí y usted le iba a saludar y usted esperando que él le estirara la mano y cómo si esa mano no obedece pero que él tiene la mano pero él no puede mover la mano usted sabe por qué no la puede mover porque no está conectada al cerebro aunque ahí está sabe cómo se le puede catalogar a esa mano a ese brazo muerto está muerto no tiene vida si tú te desconectas de la cabeza te quedas sin vida así te pongan manguita igualita al resto del cuerpo sigue estando muerto lo que está debajo de la manga así aprendas a decir aleluya gloria a Dios y parezcas un evangélico de la mejor estirpe no hay vida la cabeza te dice da la mano pero cómo si no hay vida es por eso que tú necesitas conectarte a la cabeza que es Cristo tu relación personal con Jesús te activa en beneficio del cuerpo entero tercero los miembros del cuerpo de Cristo somos el organismo que manifiesta la vida de Jesús en la tierra escúchame esto tú y yo somos el organismo vivo que manifiesta la vida de Jesús no somos una organización somos un organismo una organización es una institución un organismo es un cuerpo concertado que actúa bajo principios específicos de orden según la cabeza la vida de Jesús no puede ser entendida por los teólogos no puede ser impartida por la enseñanza religiosa solo puede ser entregada a través de estar conectado a Jesús como parte de su cuerpo podríamos levantar una iglesia enseñarle a la gente a hablar a vestirse a hacer todo como dice la Biblia y cuando lo miraríamos diríamos wow que belleza la iglesia pero sabes descubriríamos que es falso porque la única forma de vivir la vida de Jesús es cuando tú eres parte de su cuerpo y Él te está impartiendo su vida ese es el pecado gravísimo de la religión que encuentra las formas que describen a Jesús y se las pone a la gente por eso tenemos gente vistiendo hablando y mostrándose como el mismo Jesús pero en el corazón están los mismos vacíos de siempre y lo que es peor lo que parece un ángel en la iglesia es un verdadero demonio en la casa porque la única forma de tener la vida de Jesús es siendo parte de su cuerpo por eso cuando vienes a congregar tú vienes a recibir vida no cultura evangélica vida Jesús te imparte su vida yo he dicho que no podemos seguir culturizando a la gente la iglesia evangélica se volvió una cultura privada independiente salimos a la calle a culturizar hable así vista así haga esto no haga lo otro la única forma de que la gente tenga vida es que Jesús se las dé recuerda que Dios no nos mandó a culturizar sino a evangelizar llevamos el evangelio las buenas nuevas la buena nueva de que Cristo murió y que está vivo para darle vida a los seres humanos contéstame un aplauso fuerte a nuestro salvador cuarto el Espíritu Santo habita en los miembros del cuerpo de Cristo usted no puede desarrollar la vida de Cristo si no está el Espíritu Santo en usted y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él dice la Biblia pero yo lo tengo y no puedo manifestar la vida es que tú lo tienes pero no lo dejas que él te gobierne el Espíritu Santo es el único que puede hacer de ti una persona con la vida de Jesús ni siquiera leyendo la Biblia y tratando de imitarla te vuelves cristiano real se requiere que el Espíritu Santo te revele la palabra y te la vuelva vida en tu vida no te olvides de un texto que te he enseñado y que quiero que lo guardes en tu corazón siempre dice la palabra haciendo él en vosotros lo que es agradable a él mismo por Jesucristo es el que da en ti lo que a él le gusta que tú seas si no es por el Espíritu no lo puede lograr no lo intentes que vas a fracasar si no es por el Espíritu no lo intentes que te vas a quemar si no es por el Espíritu no lo intentes que terminarás disfrazándote para hacer lo que nunca has podido ser pero si eres parte del cuerpo deja que el Espíritu coordine te vaya alineando no mires para ser como otro el ojo no puede pretender ser un pie escúchame si a ti te tocó ser un Juanete del cuerpo un callo si tú disfruta haciendo un callo y aprieta el resto del cuerpo ¿qué es esto en función? que cuando a Jesús le estorbe le mete lima esa vaina y te arregle el pie si a ti si a ti te tocó ser ojo disfruta siendo ojo y deja de usarte como ojo para mirar a otro y decirle usted no sirve en vez de hacer eso mira tú que tienes visión y dale al que no puede ver como puedo yo ir de un lado a otro es la unión de todo mi cuerpo mi mente decide dónde ir mis ojos ven por el cerebro mis piernas caminan y mi cuerpo en plenitud va a llevar toda mi vida a ese otro lugar hasta que no entendamos eso seremos un montón un montón de soledades jugando a ser un cuerpo un montón de seres individuales queriendo ser uno cuando en verdad queremos ser lo que otro es necesitas al Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no puedes te puedes aprender todas las doctrinas saber todos los coros evangélicos saberte toda la Biblia sin el Espíritu no puedes ser un cristiano tú puedes aprender todas las Biblias todas las hymns en la Biblia pero sin el Espíritu Santo no lo harás quinto los miembros del cuerpo de Cristo poseemos una diversidad de dones para determinadas funciones del cuerpo escúchame esto es importante el Espíritu Santo que está en ti que está en mí reparte los dones como Él quiere a Él le dio palabra de ciencia a Él la palabra de sabiduría al otro haya discernimiento de espíritu al que tiene discernimiento también le tiró otro le dio interpretación y a la otra ya le dio palabra de sabiduría el Espíritu Santo reparte los dones en el cuerpo entendiendo eso sabremos que el secreto de nuestra permanencia es vivir unidos como cuerpo porque en los dones de otro está mi crecimiento y mi estabilidad y en los dones que se manifiestan en mí está la bendición de mi hermano es por eso que si ves a alguien que brilla con algo especial del Espíritu en vez de llenarte de envidia ve y dile dame de lo que tienes porque eso que tiene esa persona es para todo el cuerpo porque la gente se vuelve religiosa y soberbia con los dones del Espíritu porque no hemos entendido que nos pertenecen a todos escúchame esto no pertenecen por ejemplo Marco los dones que están en ti me pertenecen a mí fueron dados para que en su momento yo pueda ser bendecido con tu vida los dones que están en María Fernanda Dios los puso para bendecirme a mí hay momentos de mi vida en que lo que ella tiene va a llenar mi gran necesidad ahora yo me lleno contigo 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 con todos pero todos se llenan con algo cuando tú entiendes ese principio sabes que tú eres importante por lo que Dios te ha puesto no por lo que tú eres humanamente ahí están los dones ustedes notarán que yo siempre en mis oraciones de la mañana oro por una unción colectiva porque yo sé que los dones no operan por mí los dones están regados en la internet en el cuerpo que está conectado y mientras oramos por los enfermos aquellos que tienen el don lo están administrando y suministrando a otros y otros están con lenguas y otros mientras oran hacen que la palabra de sabiduría le llegue al que la necesite esa mañana es por eso que necesitas congregarte porque allí los dones operan a favor de tus circunstancias particulares mira que está a tu lado y pregúntale sabes cuáles dones manifiestas note que me estoy diciendo cuáles dones tienes porque los dones son del Espíritu si los dones fueran de uno no haría lo que quisiera con ellos pastor que yo tengo el don de sanidad váyase para Wilson y Kill entre al hospital y lo vacía ¿sabes que el trabajo entonces son médicos en un solo día por qué no puede hacer eso porque los dones los manifiesta el Espíritu en él pero no son de él a tal punto que hombres de Dios también tenemos que acudir al médico para Dios constatar nuestra debilidad y nuestra dependencia del Espíritu oiga esto los miembros del cuerpo de Cristo compartimos un lazo en común con todos los demás cristianos somos uno independientemente del origen de la raza y hasta del ministerio cuando tú entiendes que tú eres uno con todos los creyentes del mundo te cambia el panorama entender este principio es una de las bases del conocimiento de lo que es el reino de los cielos cuando tú no tienes la revelación de lo que es el reino a través del cuerpo ¿sabe qué piensas? tú piensas que la oficina de Dios opera desde el púlpito de tu pastor tú crees que el centro del corazón de Dios es el parque del pueblo donde tú vives y después cuando Dios te saca de tu pequeño cubículo donde naciste y vas a ver que hay tanta diversidad tantas formas de ver a Dios y a Jesús con tantas formas de conocerlo descubres que tú eres apenas una pequeñita parte de un cuerpo demasiado grande para los que nos ha tocado predicar cultura religiosa yo prediqué cosas que después yo cuando salí conocí otra ciudad y dije ay Dios mío qué bobo bajo lo que yo he predicado imagínese que yo aquí conocí una mujer que 40 bajo cero la iglesia le prohibía usar pantalones no importa que tenga las piernas como un hielo no puede usar pantalones porque el pastor vivía en su pueblito y allá esa era la norma para que las mujeres no hicieran lo que la carne les pedía pero cuando tú entiendes que tú eres parte de un cuerpo muy diverso y que en esa diversidad tú eres bendecido y que tú tienes que aprender a aceptar la raza el origen la cultura de otros y meterlo dentro de la misma bolsa de aquellos que aman a Jesús los hermanos africanos con los que compartimos hace años le digo yo al pastor pero mire que hay ratones en la iglesia y nunca me he olvidado la frase del pastor y el pastor me dijo es normal es normal es normal para usted es normal para usted ¿sabe qué? me tocó estar con él por más de seis años y yo tuve que volver al administrador del edificio para matar los ratones que él quería tener yo tuve que matar los ratones que él quería tener pero ¿sabe qué es lo más curioso? que el pastor Fidelius y su familia es gente tan cristiana tan hermosa tan llenos de Dios yo no puedo ignorar la espiritualidad de ellos por un asunto de cultura y de raza ahora si tú no entiendes este principio mira el que está a tu lado dígalo bien y dile acéptame como soy y dile la segunda frase vas a compartir la eternidad conmigo séptimo todos los miembros del cuerpo de Cristo compartimos la herencia que tenemos con Jesús todos somos herederos todos tenemos una herencia inmarcesible obviamente cuando lleguemos al cielo habrá un juicio para darnos a cada uno según nuestras obras pero no existe en el cuerpo de Cristo hermanos de baja clase o de clase rara no es que este Dios lo ama más y a este Dios lo ama menos a todos nos ama igual aunque a todos nos ama igual aunque a todos nos ama igual no a todos nos ama de la misma forma porque el amor no es un asunto de merecimiento sino de necesidad no es lo que tú mereces sino lo que tú necesitas Dios manda esos dos carriles por donde va su amor manda un carril cargado de misericordia y otro cargado de juicio y ahí te ve equilibrando una paladita de cada uno de acuerdo a tu necesidad somos parte del cuerpo de Cristo si tú logras entender eso vas a poder vivir tu vida y entender los propósitos eternos de tu existencia tú no estás en la tierra por un accidente de tu papá que ese día no usó preservativo si tú existes es porque Dios tiene un plan con tu vida y ese plan te compromete con el cuerpo de Cristo porque allí está el desarrollo del plan tú solo eres una criatura de Dios en el cuerpo tú eres su hijo actúas con la garantía de hijo tienes el cuidado y la autoridad que reciben los hijos aseguras el abastecimiento que un padre le da a sus hijos es por eso que tienes que verte como parte del cuerpo de Cristo Jesús te necesita te necesita para actuar Jesús es el verbo un verbo que está sentado y que necesita actuar hoy necesita salvar gente sanar enfermos restaurar los vecinos que viven cerca de tu casa ayudar a gente que no tienen deseo de seguir viviendo y Jesús quisiera venir y ayudarlos y los ángeles se ofrecen pero no se lo permiten y sabes que dicen en el cielo que no vayan para eso están en la iglesia ellos saben lo que tienen que hacer tú debes entender tu propósito dentro del cuerpo y en esta iglesia particularmente tú tienes que entender para qué te trajo Dios aquí no es solo para que recibas una palabra es para que cumplas un propósito dentro del reino si no fuese por eso entonces seríamos apenas un club hispano religioso cuántos quieren vivir esa vida sabiendo que son parte del cuerpo cuántos ya han sentido algún día como el dedito martillado martillado cuando te sientas así el resto del cuerpo debería abrigarte y decirte ven te ponemos una curita y te vamos a ayudar porque el dolorcito en esa uña no deja dormir al cuerpo y el sistema nervioso que conecta todo el cuerpo de Cristo y tu sistema nervioso que conecta con Cristo tiene un nombre amor 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 solo cuando nos amamos somos un verdadero cuerpo solo cuando nos amamos nos amamos somos un verdadero cuerpo ¿quiénes quieren saber más del amor? ¿cuántos de ustedes quieren saber más del amor? mañana en el cuarto día hablaremos del amor de Cristo colóctate de pie que yo quiero hacer una declaración profética levanta tu mano raise up your hand levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano Gracias.